¡Gracias! 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 ¡Gracias, tío Ricardo! Bueno... Yo les quiero agradecer el nombre de Integra de este país, su contribución ellos son el rostro las caritas felices de niños que tuvieron mucha pena hace dos años y justamente donde se llamaba el jardín Chacralicia que quedó totalmente destruido por el tsunami y gracias al aporte que usted hizo, se pudo reconstruir y la mejor noticia es que el 27 de febrero de este año justo a los dos años de cumplirse el aniversario del terremoto ya se pudo inaugurar oficialmente el jardín infantil que ahora se llama Renacer, porque renacieron estaban en un lugar donde era inundable, no se pudo volver a construir ahí y tienen ahora un sitio seguro un jardín más lindo de lo que era antes más espacioso con más huevo así que le vamos a mandar la carpeta de todo lo que pueden hacer estos maravillosos niños gracias a su aporte Ricardo y además yo le quiero hacer un agradecimiento especial porque como usted dice nosotros tenemos mucho que aprender de los niños pero también para los niños su primera oportunidad es en los jardines infantiles como le decimos nosotros en Guatemala y muy importantemente porque sabemos que viene contra el tiempo que su tiempo es oro literalmente que lo están esperando se ha vuelto loco Concepción con escucharlo a mi me tocó una vez escucharlo en Iquique con la otra calcetinera éramos las más jóvenes pero gozamos como ellos como niños así que si hubiéramos tenido más tiempo nos hubiera gustado hasta las mamás cantaron su canción se conocen las canciones de memoria no va a ser la última vez que esté por acá un día yo le prometo dar una vuelta por la escuela porque tengo muchas ganas de conocerla físicamente ahora tengo dos meses dos meses de andar por todos lados no he podido regresar a casa pero la próxima vez vamos a pasar por ahí mira que no tengo calcetines que es simpático ya tengo mucha ilusión de haber cuenta ay ya que bueno ay que bueno que simpático vencal 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 es la mas pequeña Gracias.